Hola, ¿cómo están conejitos? ¿Cómo están ovejas? Han pasado días sin vernos. Yo sé que están jugando con los animales y es por esta razón que la señora Lores les va a contar un cuento. ¿Y saben cómo se llama el cuento? Juan el Tigre. En las noches de la selva se ven dos luces brillantes que en la oscuridad relucen como diamantes. Son los ojos de un gran tigre astuto y muy feroz que ataca con sus zarpazos cuando no le dan arroz. Con sus garras peligrosas y sus dientes afilados le gusta comer bananas o repollos guisados. Se pone su traje a rayas para pasear con su novia. Va a visitar a su abuelo un tigre que escribe historias. Sentado juntito al fuego, asusta con sus rugidos cuando cuenta el abuelo muchos chistes divertidos. Camino para su cueva. Comienza a buscar hormigas porque quiere convencerla de que sean sus amigas. Y cuando ellas le pican la punta de la nariz se cura con unos besos y caramelos de anís. Y escuchen qué contento se pone el tigre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y espero que les haya gustado.